Es una luchadora nata, una guerrera, lo ha sido siempre, desde muy joven ha apostado Por lo que ha creído y siempre ha salido vencedora, incluso en las batallas más complicadas Porque si algo tiene Dayanara Torres, es el valor para levantarse y resurgir como el ave fénix Una vez más lo ha demostrado Contamos que había terminado su tratamiento contra el cáncer, pero hay algo más que añadir La jurado de Mira quien baila, lo celebró a lo grande, con una fiesta a lo que no faltó su cercano grupo de amigos Todos brindaron por el fin de una etapa que Dayanara ha hecho frente con una fortaleza y un coraje desmedidos Con una imagen de las pulseras hospitalarias de cada tratamiento Da comienzo a un video conmovedor del principio de su nueva vida En la que manda un mensaje tajante a la enfermedad Cáncer, lo intentaste, ahora lárgate de mi vida Escribió con energía en esta emotiva publicación a sus seguidores Ha sido un año lleno de retos personales y de incertidumbre, pero de nunca tirar la toalla En medio de su tratamiento, Dayanara ha seguido apostando por lo que ama Apoyando a sus hijos, trabajando de a poquito y alimentando su alma de lecturas, compañías y oraciones positivas De ahí está de fiesta, a la que no faltaron chocolates, flores, risas y sus seres más queridos Entre los que cabe destacar su amigo y colega Casper Smart, que te den cáncer Gritaron todos en un momento de este emotivo encuentro Desde los Capitanes HD nos unimos a esta celebración y te damos las gracias Compañera, por ser un ser tan especial y lleno de luz Nos alegramos de aquí hasta el cielo por tu recuperación Y celebramos todo lo hermoso que está por llegar Siempre contigo Yari